¡Suscríbete al canal! Tiempo de recuperación de las habilidades activas Reduce un 70% la probabilidad De conseguir monedas Eso es una putada, ¿no? ¡Qué bonito! Me encantan los personajes Me gusta el apartado artístico de este juego Es súper lindo, tío De verdad, ¿eh? El juego es muy bonito Es muy kawaii No es Nuclear Throne No tiene la vertiginosidad Que tiene Nuclear Throne Pero a mí me gusta, tío Además, estoy cociéndole el gustillo Esta clase de juegos Supongo que tendré que instalarme El Nuclear Throne El Ender The Conjun en algún momento, ¿no? Los artefactos que aparezcan Serán desconocidos hasta que los recojas No voy a coger Me suena la polla Ah, cuando vas a cogerlo Te dice el medidor de maldad O sea, te dice cuánta maldad Da cada ítem, ¿no? Vale, eso era desconocido para mí Vale, eso no me había fijado Pantano 1-4 Muere, tonto Loco Ah, que es una moneda Un señor moneda Con los de siempre Un flow cabrón Dando guerra En un maquinón Coño, no puedo pasar Ah, ya Dame algo, tío Lo que pasa es que Con este personaje ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Lo veo como más roto, ¿no? ¿O es cosa mía? Uno de vida máximo Si no pierdes ningún peso Lo he hecho con tu jefe O toca la probabilidad De que haya menos enemigos A los niveles Vale Tengo que prenderme los ítems Algo de daño sería increíble, ¿eh? Algo que me aumente el daño Sería Maravilloso Maravilloso Le he mega bien ¿What? Nunca había visto que hay que haga eso Nunca había visto Hacer eso, tío He perdido uno de vida Y ya no me puedo llevar Uno de vida máximo Tengo que utilizar más esto, eh Tengo que utilizar más el desplazamiento, tío ¿Para qué es esto? Cogela a todos los enemigos activos en tres segundos Duplica la cantidad de monedas que tengas Te da diez Y no tienes ninguna Espérate, pues Coge todo ¿Y esto qué es? Sentir por ciento de probabilidad De romper una llave Y intentar usarla Ojo putada, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hace muy poco daño el arma, eh ¿Qué es esto? Espérate Vale ¿Qué es esto? Aumentar el alcance de las explosiones un 50% Magma 0,5 más Hombre Les haces un stun lock bastante interesante a los enemigos, eh ¡No! ¡Tío! Pero ese fantasma ¿Por qué aparece? Me mata, eh Me mata, ¿eh? Tío, el fantasma ese Vale, dame dos bolsitas, ¿no? O sea, una con bastantes cositas Eh, musgo brillante Tres segundos de tiempo de visibilidad Del indicador de puertas secretas Aumentar el problema de conseguir más llaves Y que aparezcan más puertas cerradas Necesito un arma nueva, eh Cañón de hielo Balas uno, daño uno Balas tres Daño uno Recarga a distancia Este creo que disparaba muy lento, ¿no? Estos eran los disparos de hielo, creo Va, aparte Este está guapo ¡Ey! Otra vez el balón este Ah, te pueden dar artefactos repetidos Me entero Lo de las puertas secretas No sé cómo va, eh Perdonad No tengo ni puta idea Lo de las puertas cerradas No tengo ni idea de cómo va Las puertas esas secretas Olé, 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 olé Ni más dinero No recibes monedas ni llaves como botín Tiene que haberla cogido después de limpiar la sala, ¿no? Otro artefacto Maravilloso ¿Esto qué hace? Duplique el tiempo de recuperación de tu habilidad activa O sea que Esto, ¿no? Vale, tarda un poco en regenerarse esto Vale Espacio, 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 espacio ¡Bobo! Vale, apagado Chicle pringoso Quise abrir la probabilidad de que tu arma se encasquille Eh, tienda, tienda Maravilloso Toma ¡Qué pesadilla lo de Enkeke se encasquille! Vale Tres botines, ¿no? ¿Qué es esto? Láser chiquitito Ah, láser de antes, ¿no? Mi arma inicial Uff Al comprar un arma en la tienda El espacio que ocupa se repone Ah, un restock, básicamente Dos de vida máximo 15% de alcance Uno de vida máximo Vale, pues me hace falta corazones He aumentado la vida al doble Corazones, por favor Let's go Ah, tengo llave Vale, espérate Vale Esto no sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? No sé si había algún truco aquí Había que romperlo en cierto orden Vamos, chicos NPI De ahí puede salir un fantasma, ¿verdad? Ahí está el fantasma ¿Qué es esto? Todos los corazones que estén lejos de los jugadores serán invisibles Qué guapo Vale Vale, boss Este boss es fácil Solo que los rebotes son un coñazo Lul Casi más un predict El cabrón ¿Habéis visto? Qué poquito Qué poquito Ah Es que a veces Hay rebotes, tío Que son hiper falsos Qué rabia De verdad Algunos rebotes son hiper, hiper falsos Otro más Mira Uf Párate, párate Muerto Vale Cabrón Eh, aumenté la velocidad de recarga y la cadencia de fuego un 10% más 10% de daño de arma Maravilloso, gracias Tornillo oxidado No puedes disparar durante 5 segundos después de sufrir daño Y esto es lo de congelar a los enemigos que no me interesa Esto es el... Esto era el cementerio, creo Voy a ir aquí Ay Vale Que de aquí Reduce la velocidad de tus proyectiles un 50% Buah, pero tengo un montón de rango, eh O sea, puedo arriesgarme mínimamente Y no hace falta que me arriesguen en absoluto Vale, ¿esto qué es? Agrociadamente el tiempo de desaparición De desaparición de las monedas y los corazones Vale Vale, vamos aquí Al recibir daño también pierdes PS máximos Esto me da 1,5 de maldad O sea, de maldad, de medidor Tengo 5 botines, eh Aquí no hay tienda tampoco Necesito una tienda ya, eh Me tengo que acercar por si hay un corazón o algo, eh Porque no los veo Vale, ¿y esto qué hace? No puedes recoger corazones Me estoy arriesgando demasiado, tío Vale, 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 vale Y el corazón no puede recogerlo, ¿no? Tío, la tienda, por favor Tampoco hay tienda aquí Yo no entiendo la inconsistencia de la tienda Sale cuando le sale el nabo, ¿sabes? Me flipa esta arma Tienda, por favor Nada, gente, no entiendo lo de la tienda Uy, la danza envenenada No me acuerdo lo que hacía, pero sé que era malo, ¿eh? O sea, que... Era muy malo Vale, ¿qué hacía? A ver, reservas y recargas Un 40% Mira que lento disparo No hay... Hay tienda, hay tienda, hay tienda, hay tienda Vale Aquí sí hay tienda, aquí sí hay tienda Me voy a hinchar, ¿no? En cuanto entre a la tienda Ay, la tienda, gracias Me voy a hinchar, chaval ¡Qué rico! Vale, recarga tus PS Si tienes toda la salud, aumenta tu PS máximo en 1 Bueno, espérate Duplica la probabilidad de conseguir más llaves Dos de vida máxima Otro que hay cierta probabilidad de que tus PS no se reduzcan al sufrir daño Reduce la cantidad de charcos de ácidos generados por los enemigos y los jefes Cierta la probabilidad de llevarte un arma a la tienda por la patilla Inflija uno de daño al chocar con los enemigos y recarga el bar Blaster morado mediano Balas 1 por 2 Daño 2 Recarga de distancia Uff Balas 1, daño 4 Cañón de riel Daño 4, ¿eh? Pero dice que distancia no tiene y velocidad tampoco ¿What? Voy a comprar este, ¿eh? Voy a comprarme este a ver qué tal Lo de congelar enemigos es la polla Pero esto hace mucho más daño Dispara más rápido Este enemigo no lo recuerdo, ¿eh? Ah, sí Ya Ya te recuerdo Porque me tienen que dar todos los putos bosses, coño El truco está en disparar donde estabas tú Pero aún así es complicadillo, ¿eh? Me tienen que dar todos los bosses, ¿en serio? Menor tiempo de desaparición de monedas, pero mayor probabilidad de recibirlas como botín Vale Te vuelve invisible durante 3 segundos Recuperación 20 segundos No Cuando muere un enemigo por un disparo tuyo, te lanza una bomba No Ah, aquí morí yo el escenario, es verdad Este es el de las pelotas, este Que no me gusta una mierda Vale Voy a la tienda, que tengo un ítem Hay un cañón aquí Balas 1, daño 0,5 o no Balas 3, daño 1 No ¿Y esto? Porque sale un pingüino arriba Ah, me lo puedo llevar gratis, ladrón 10 monedas Hostia, voy a melee, ¿no? Uh, qué guapo ¿Cuánto quitará? No mucho, ¿no? No mucho, tío No me ha gustado mucho el arma, eh Tiene buen Joder, tiene buen rango, pero poco más Hay una puerta Esta tiene llave Claro, no me conozco las armas Tío ¿Esto qué es? 12 vida máxima Recibe un punto de daño Bueno Menos 40% de alcance de arma No, 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 no Vale Voy súper lejos, eh Menuda ruma guapa No me jodas Una llave Corazones Quiero corazones Me extraña mucho Que no puedas comprar corazones En la tienda, eh Me extraña un montón La verdad No, 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 no Joder Aumenta tus PS máximo 1 y te da una PS Vale Siento que hago muy poco daño, ¿no? Joder Joder Y me dejan muy poco Muy poca vida también Me dejan muy poca vida, tío No hay tienda aquí ¿Por qué no hay tienda? Tío, dadme corazones Voy a morir, eh No Voy a morir Más borra 5 de 5 Nada Haz más meleno Me gusta, eh Bueno, he llegado súper lejos ¿No he desbloqueado nada? Capaz que era el final, ¿no? Capaz que era el final Vaya guapísima la run No me jodas Está impresionante Nos vemos Chaito Chaito ¡Gracias!